¿Cuántos billetes imprimió este gobierno? Entre 2019 y lo que va de 2023 se emitieron 17 billones de pesos, o sea, un 17 seguido de 12 ceros. Que si asumimos que todos los billetes son de 1000, tenemos 17.000 millones de billetes. O sea, 378 por cada habitante de Argentina o 12 y pico por cada persona en el mundo. Si quisieras contarlos con la mano a una velocidad de 5 por segundo, te morirías antes de terminar. Y si quisieras guardarlos, necesitarías 4 millones de containers tamaño estándar. Igual estaría difícil porque para levantarlos a todos necesitarías la fuerza de 600.000 personas. Si pegamos uno al lado del otro, escalamos el Hebrez 307.000 veces. Y llegamos al fondo del océano 245.000 veces. Y ojo que si nos ponemos un poco más locos, llegamos al centro de la Tierra 423 veces. Si los ponemos todos en el piso, cubrimos una Argentina y media de billetes. Y si preferís hacer un viaje, podemos ir de norte a sur del país 730 veces. Si te aburre la Argentina y querés conocer el mundo, podemos darle 67 vueltas a la Tierra. Y si también te aburriste de la Tierra, podemos ir y volver de la Estación Espacial Internacional 3.375 veces. O podemos ir a la Luna, pegarle 175 vueltas y volver. Alto viaje. Que todo esto te podrá parecer muy gracioso, pero si recordamos que la impresión de billetes genera inflación, los mismos viajes que hicimos nosotros los hacen los precios todos los días con cada billete que se imprime.